¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Postres con Ángel. Llegó el momento de endulzarnos la vida. Hoy les voy a preparar un delicioso pastel de arroz con leche, que queda delicioso. Y los ingredientes son una taza de azúcar, una raja de canela, dos huevos, un litro de leche entera, una letra de leche evaporada, una taza de arroz y por último dos tazas de agua. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Enseguida vamos a enjuagar muy bien el arroz y lo vamos a poner en un colador. Enseguida en una cazuela o en una olla vamos a agregar dos tazas de agua. Aquí la vamos a dejar hasta que empiece a soltar el hervor. Una vez que ya soltó el hervor vamos a agregar el arroz que tenemos escurrido y vamos a agregar también la raja de canela. La vamos a tapar y la vamos a dejar 20 minutos a fuego bajo. Una vez que pasaron los 20 minutos, si se fijan el arroz aún no está cocido. En este momento vamos a agregar el litro de leche, la leche evaporada. También vamos a agregar el azúcar. Vamos a mezclar un poco y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que el arroz esté completamente suave. Esto lo vamos a dejar a fuego medio. Bien amigos, una vez que el arroz ya está suavecito, en este momento vamos a apagarle a la estufa y vamos a dejarlo que se enfríe por un momento. Una vez que el arroz ya está un poco frío, ya le retiré la canela. Ahora los dos huevos que tenemos los vamos a batir. Bueno, una vez que ya están bien batidos los huevos, vamos a agregarlos aquí al arroz y vamos a mezclarlo muy bien. Enseguida vamos a agregarlo aquí al molde. Yo le puse papel encerado en el fondo. Bueno, ya que lo tengo listo, ahora vamos a llevarlo al horno. Lo vamos a dejar hasta que esté bien cuajado. Esto nos va a tardar aproximadamente 30 minutos. Bien amigos, aquí tenemos listo nuestro pastel de arroz con leche. Quedó delicioso. Yo lo dejé enfriar toda la noche para no tener problemas al desmoldar. Bueno, pues ahora sí, vamos a desmoldar a ver qué tal nos quedó. Bien amigos, aquí tenemos listo nuestro pastel de arroz con leche. Vean nada más. Bueno, yo lo decoré nada más con un poquito de azúcar glas. Ahora sí, vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Bien amigos, pues ahora sí, vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Está delicioso, es una forma diferente de comernos el arroz con leche. Y además, riquísimo. ¿Qué más podemos pedir? Delicioso, se los recomiendo. Bien amigos, pues lista la receta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.